Bueno, como pueden ver, esta es la estación de Micros, la terminal de Micros de Puerto Madryn. Este es el micro en el que viajamos, lo noto. Teníamos otro, pero bueno, vino dos horas más tarde, terminó saliendo a las 11 y algo de la mañana. Pero bueno, ya estamos acá en Madrid, vamos a ver un toquecito la terminal y vamos a buscar un taxi para que nos lleve al lugar de hospedaje. Bueno gente, estamos acá en la terminal de Puerto Madryn. Y tenemos regalería, está todo, bueno, cerrado. Pero miren acá nuestra amiga, hermosa. Me encanta. Bueno, como ven está bastante tranquilo. Mira acá tenemos un lugar de cositas dulces, alfajores de maicena, conitas dulces de leche, scones. Bueno, hay de todo un poco, pero bueno, está tranquilo. Aparte, hoy es feriado acá en Argentina. Así que bueno, nada, sigamos. Bueno, estamos saliendo de acá del aparte, en Puerto Madryn. Bueno, vamos a dar una vuelta. A ver con qué nos encontramos. Les voy a mostrar un poquito de la casa. Para que vean. Bueno, acá estamos, estamos sobre la calle Alem, a cuatro cuadras de la costa, en que voy a poner un cigarrote. Bueno, como les decía, estamos en Puerto Madryn. Llegamos hace unas horas. Con un micro totalmente atrasado, dos horas esperando la terminal. Estamos viniendo desde las grutas. Vienen que lindas las casitas allá. Muy lindas las casitas, ¿eh? Bueno, como conocen esta parte. Gracias. Se ve bastante tranquilo. Así que bueno, vamos a seguir caminando, a ver con qué nos encontramos. Miren, un ceibo. Esta es la flor nacional, ¿no? ¿De Argentina? Y aparentemente también de Uruguay. Bueno, les decía, miren qué linda esquina las plantas. La verdad que es muy linda todo, todas las casas. Por lo menos, en esta calle que estamos caminando. Que es la mítica calle de Puerto Madryn, Alem. Bueno, acá estamos en una de las avenidas principales. Avenida Julio Roca y Alem, como les decía. Ahí tenemos otra casa estilo... ¿Cómo era? Estilo... Casa Pueblo. Casa Pueblo. En Uruguay. Algún día nos daremos una vuelta por Uruguay. No conozco Uruguaya. Así que si hay algún uruguayo, uruguayo, uruguayo por ahí, que quiera recomendar algún lugar de Uruguay, lo dejo en los comentarios. Bueno, estamos en Puerto Madryn ya, la verdad que es una belleza. Estamos acá en las avenidas principales, con un monumento a San Martín, calculo. ¿Es San Martín? Sí. No, no se... No se... Enfocamos un monumento. Un monumento. Con la bandera de Argentina. A pleno. Y bueno, desde acá ya tenemos una vista increíble del mar Atlántico. Y bueno, ansioso por ver si en algún momento llegaremos a ver algún tipo de fauna marina. Así que bueno, esperemos más y vamos a dar una vuelta por la costa. Bueno, acá estamos viendo cómo se pelean justamente las gaviotas que están acá reunidas.